Tu sonrisa en mi mente guardado, tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado que todo acabó No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te quería con cariño, y por eso mi niño te quiso llevar Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa campeón, que todo está bien Mi niñito, mi bebé adorado, regalito que Dios me mandó Tengo el corazón hecho pedazos, pero Dios es sabio y con él te llevo Fue la libre hasta el cielo campeón, que tu paz compensa mi dolor Pero te confieso que hay momentos, me cuesta trabajo la respiración Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa campeón, que todo está bien Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa campeón, descansa bebé Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa mi bien Descansa mi bien Descansa mi bien Hace mucho tiempo, estaba en lista de espera Nunca me detuve, a organizar mi sepelio Cuantos invitados, cuales evangelios Y tan de repente, se apagó la luz Nuevo domicilio, entre la tumba y la cruz Al clan de los muertos, ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente, comenzará mi legado A llevarse a cabo Buenas noches Buenas viejos, remangados Quizás fue un cualquiera, pero nunca del montón Y el que ahora me muera, no me quitará ese don Yo tuve la culpa, porque sabía que era mortal Pido una disculpa, por no atacar ese mal Si ya estaba enterado, era alérgico a la muerte Que hago en este sitio, donde ahora ya es muy bien Yo tuve la culpa, por no atacar ese mal Yo tuve la culpa, por no atacar ese mal